hola que tal chicos de youtube en esta ocasión les vengo a regalar unos presets que les había prometido en facebook en un estado que había publicado hace pocos días y que como se pueden fijar ahí en mi muro está el estado ahí todavía no lo borré como pueden ver a ver si lo notan no tengo internet como les había dicho en mi estado de facebook se me olvidó de pagar en internet y ya lo volví a pagar seguramente que para esta semana va a gastar la internet de vuelta va a volver la internet porque van a registrar el pago del internet voy a pagar y voy a tener internet de vuelta pero este vídeo va a estar subido para el día que yo termine de rendir todas las matrillas que me faltan para rendir en febrero y si la rindo bien juro que vamos a hacer un live stream juntos vamos a componer una música juntos en el estudio ustedes me van a aconsejar lo que después lo que le puedo ir agregando a mis tracks para que vayan quedando mejor consejos ustedes yo ya sé lo que le tengo que poner pero digo que para este live stream den sus consejos bueno el vídeo el vídeo va a ser un poco largo porque les explico esto y les voy a mostrar los preces que tengo para ustedes estos son los preces que les dejo hay dos que son creados por mi desde cero este de keydream es creado por mi y este de skrillex de la canción my kit bunden skrillex es creado por mi también así que esos dos son creados por mi y este también ok es también acá que le puse acá me olvidé de cambiar el nombre ahí está así que bueno mientras yo vuelvo a crear esto el archivo el archivo el archivo zip que bueno el archivo zip pesa menos y comprime más rápido la carpeta o el archivo que quieras comprimir bueno bueno ahí les voy a mostrar el preset o algún preset cualquiera es un ejemplo voy a mostrarles este voy a poner una nota obviamente una nota baja porque este preset se utiliza con una nota baja no 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 hay que ponerlo tampoco en el C1 porque como pueden escuchar se escucha feo pudieron notarlo no? pudieron notarlo más o menos este preset tiene que estar más o menos por acá no acá no me confundí perdonen acá son perdonen perdonen que no se escuchó mi voz con el sonido acá en esta nota se escucha bastante bueno el preset verdad que está bastante bueno el preset y por eso se los agregué al pack obviamente este preset me vino en 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 Studio Time de Virtual Riot que hizo un video pueden entrar ahí al canal de Virtual Riot y fijarse es el ante último Studio Time que hizo de ahí saqué este preset y la verdad que está muy bueno y bueno después los que quedan lo van a a escuchar ustedes luego después los exámenes le voy a estar publicando en Facebook en mi página porque hay veces que no puedo publicar en mi página porque no tengo tiempo voy a publicar en mi muro y en mi página de Facebook la fecha o bueno el horario o los horarios de los países de cada de cada uno para el live stream ok que vamos a estar haciendo en vivo en vivo voy a poner los horarios los horarios de cada país cuando va a estar este live stream así que estén muy atentos a mi página o a mi Facebook ustedes me sigan es lo mismo es lo mismo me despido chicos y nos vemos en un próximo video bye 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 bye